Hola hola que tal gente, el día de hoy vamos a ver la saga completa de viernes 13, y si ya viste las dos primeras partes y solo quieres ver el final, adelante el video unos cuantos minutos. Pero antes de empezar con este video y como es de costumbre en el canal, quisiera saludar a todas estas personas que comentaron nuestro último tema, y si deseas que tu nombre salga en esta lista ya sabes que hacer, el link te lo dejo en los comentarios y también en la descripción. Y bueno sin más que decir, siéntate, relájate, que así empieza y termina viernes 13, la saga completa. Esta historia inicia en el campamento de verano del lago Crystal Lake en el año 1958, donde dos de los instructores aprovechando que sus demás compañeros se divertían tocando y cantando canciones religiosas, se escabullen hasta el granero del campamento para hacer el frutifantástico, hasta que de pronto son interrumpidos por un misterioso sujeto que se encarga de acabar con ellos rápidamente. Luego de esto, 21 años han pasado y ahora nos encontramos exactamente el día viernes 13 de junio de 1979. Aquí conocemos a una chica llamada Annie Phillips, quien se dirige al campamento del lago Crystal Lake por motivos de trabajo, ya que este ha reabierto sus puertas recientemente, y a pesar de que varios pobladores le advierten de que ese lugar está maldito, ella no le toma importancia y continúa su trayecto. Por otro lado, Steve Christie, el propietario del campamento, junto a varios jóvenes más de los cuales solo resaltaré a Kevin Bacon como Jack, se disponen a remodelar todas las cabañas y demás instalaciones para su próxima ocupación, y mientras todos ellos realizan sus tareas encomendadas, Annie es recogida por un misterioso sujeto que la conduce a un lugar desconocido, en vez de llevarla al campamento del lago Crystal Lake, razón por la cual Annie se termina lanzando del vehículo para intentar escapar, pero a pesar de que trata de esconderse por el bosque, este misterioso sujeto la termina encontrando para filetearle el cuello sin piedad. Regresando al campamento, un policía llega al lugar buscando a un loco que ha escapado recientemente, el mismo que minutos después les advierte que su vida corre peligro, pero como es de esperar, ninguno de ellos le toma importancia y siguen realizando sus actividades con total normalidad. Horas más tarde en medio de la tormenta, Jack y Marcy empiezan a hacer sus cositas en una de las cabañas, sin darse cuenta de que encima de ellos se encontraba el cuerpo sin vida de uno de sus amigos. Minutos después cuando Marcy se dirige al baño luego del frutifantástico, el misterioso sujeto aparece para rebanarle la cara con su hacha y hacer lo mismo con el pobre de Jack. Por otro lado, Brent escucha la voz de un niño pidiendo ayuda desconsoladamente, razón por la cual sale en medio de la tormenta para intentar buscarlo, pero como es de esperar, el misterioso sujeto aparece y se encarga de acabar con ella. Mientras tanto Alice y Billy, preocupados por la ausencia de sus amigos, se disponen a investigar qué es lo que estaba pasando, encontrando en una de las habitaciones el hacha con sangre del asesino, lo cual los deja muy asustados. Cerca del lugar se encontraba Steve Christie regresando a su campamento y como su jeep se había atorado en el lodo, un sheriff local lo ayuda a llegar hasta su propiedad y bueno como es de esperar, a las finales también termina siendo apuñalado por el misterioso sujeto. Regresando con Alice y Bill, ellos intentan huir de ese lugar en una de las camionetas, aunque debido a la humedad, esta se encuentra averiada, así que mejor tratan de relajarse un poco y buscar alguna razón lógica por la ausencia de sus compañeros. Pero como es de esperar, el misterioso sujeto aparece nuevamente para encargarse de eliminar a Bill, cuyo cuerpo sin vida es encontrado minutos después por Alice, por lo que muy asustada trata de esconderse en una de las cabañas principales. En ese momento el jeep de Steve aparece y Alice abre la puerta rápidamente para ir a pedirle su ayuda, pero grande es su sorpresa al encontrar a una misteriosa mujer, que resulta ser nada más que Pamela Borges, es decir la madre del mismísimo Jason. Ella nos revela de que su hijo murió ahogado en el año 1957, debido a la negligencia de los dos consejeros que vimos al inicio de la película, quienes en vez de cumplir su trabajo, se encontraban realizando sus cositas. Razón por la cual la señora Borges se encargó de acabar con ello sin piedad, por lo que ahora planea hacer lo mismo con la pobre de Alice. Luego de un aburrido y tonto enfrentamiento, Alice le filetea la cabeza utilizando un machete, acabando así con la vida de Pamela Borges. Pero cuando creíamos que todo había terminado, el cadáver del pequeño Jason que desapareció hace 20 años, aparece para arrastrar a Alice dentro del lago, momento en el que despierta en uno de los hospitales, rodeada de un sargento de la policía y un personal médico, ya que aparentemente solo se trató de un sueño. Aquí el sargento le comenta que ella fue la única sobreviviente y que no encontraron a ningún niño dentro del campamento, a lo que Alice responde que entonces Jason aún sigue ahí, terminando con esta primera película. La historia continúa con Viernes 13 parte 2, luego de los hechos ocurridos en la primera película. Ahora dos meses han pasado y Alice, la única sobreviviente de la masacre, tiene constantemente pesadillas en las cuales intenta escapar de Pamela Borges, lo cual considero algo normal luego de esa traumática experiencia, hasta que de pronto Alice escucha unos ruidos extraños provenientes de la sala y al ir a ver se termina encontrando con la cabeza de la señora Pamela Borges. Pero eso no es todo, ya que en ese momento un misterioso sujeto aparece detrás de ella y se encarga de eliminarla con un picayelo. Cinco años después, un nuevo grupo de jóvenes llega al pueblo para abrir una escuela de consejeros de campamento en la orilla del lago Crystal Lake, al lado opuesto donde ocurrieron las muertes de la primera película. Y a pesar de que el loco Ralph les advierte sobre el peligro que están corriendo, ellos no le toman importancia. Más tarde alrededor de una fogata, Paul les cuenta a sus alumnos la leyenda de Jason Borges, el niño que se ahogó en el lago Cristal en el año 1957. Según la leyenda, Jason de alguna forma logró sobrevivir y ahora vive en los bosques como un hombre salvaje, e incluso los ancianos del pueblo dicen haberlo visto en varias oportunidades. También se menciona que Jason vio morir decapitada a su madre, razón por la cual se vengará matando a todo aquel que se le atraviese en su camino. Y para terminar con la historia, Paul les dice que solo son simples leyendas antiguas y Jason no existe. Horas más tarde, el loco Ralph deambulaba por la propiedad con la intención de advertir al grupo, pero como es de esperar, lamentablemente termina siendo eliminado por este misterioso sujeto. Al día siguiente, dos de los jóvenes se disponen a ir al campamento de Crystal Lake para ver por su propia cuenta el lugar que dio origen a las leyendas de Jason, aunque en el camino se encuentran con los restos de un pequeño perro asesinado, y a los pocos minutos uno de los sheriff aparece para llevárselos, ya que el ingreso a esos lugares está prohibido. Pero eso no es todo, ya que minutos después, el sheriff ve a un sujeto corriendo por el bosque, y al tratar de detenerlo se termina encontrando con una extraña cabaña aparentemente abandonada, y como es de esperar, a los pocos minutos el misterioso sujeto aparece y se encarga de eliminarlo. Por otro lado en el campamento, Paul les ofrece a los jóvenes una última noche en la ciudad, ya que al día siguiente empezarán con el verdadero entrenamiento, aunque algunos de ellos deciden quedarse ya que se encontraban cansados, incluidos la pareja de hace rato como castigo, y como es de esperar, horas después mientras algunos de los jóvenes se divertían en un bar, los demás son visitados por el misterioso sujeto, quien empieza a filetear a todos uno a uno, empezando por Scott, a quien le filetea el cuello con un machete, también a Terry luego de encontrar el cuerpo de su amigo, y como Jason no discrimina a nadie, el siguiente en la lista es el chico paralítico. Minutos después, el misterioso sujeto sube por las escaleras hasta la habitación donde Jeff y Sandra se encontraban haciendo sus cositas, y como es de esperar, se encarga de convertirlos en una brocheta humana. Luego de esto, el asesino se revela como un hombre con un saco en la cabeza utilizado como máscara, quien también se encarga de eliminar a la pobre de Vicky. Por otro lado, Paul y Ginny decidan regresar al campamento dejando a Ted en el bar, solo para encontrarse con todo el desastre ocasionado por Jason, y cuando se disponen a buscar al resto de sus compañeros, Borges aparece dejando a Paul incapacitado. Mientras tanto, rápidamente Ginny logra salir de la cabaña para intentar escapar en su auto, pero como es común en las películas de este género, el auto no enciende, y Ginny se ve obligada a escapar corriendo por el bosque, hasta llegar a la cabaña abandonada donde Jason ha estado viviendo. Aunque lo súper turbio aquí, es que Ginny se termina encontrando con la cabeza momificada de Pamela Borges, rodeada con varios cuerpos más, y al darse cuenta de que Jason es el asesino, no le queda más opción que ponerse el suéter de Pamela y tratar de convencer psicológicamente a Jason de que ella es su madre, lo cual funciona a la perfección por varios minutos, hasta que de pronto Jason ve la cabeza en el altar y despierta del trance. En ese momento, Paul llega al lugar para tratar de detener al asesino, pero como es de esperar, esto no funciona, y cuando estaba a punto de eliminarlo, Ginny le filetea el hombro con un machete dejándolo aparentemente sin vida, y antes de retirarse del lugar, se encarga de quitarle la bolsa que tenía en el rostro, lo cual los deja muy asustados. Minutos más tarde cuando creían que todo había terminado, escuchan unos ruidos extraños detrás de la puerta, y cuando se disponen a ver de qué se trata, solo aparece un tierno perrito llamado Muffin, dejando a la pareja un poco más calmados, hasta que de pronto Jason sin máscara ingresa por la ventana para atacar rápidamente a Ginny. Al día siguiente podemos ver que ella es llevada de emergencia en una ambulancia, y como escena final aparece la cabeza momificada de Pamela Borges, terminando así con esta segunda película. La historia continúa con Viernes 13 parte 3, un día después de los hechos ocurridos recientemente, donde una pareja observa en las noticias los cadáveres encontrados en el campamento de Crystal Lake, y sin darse cuenta Jason aparece en su patio para cambiarse de ropa, y luego encargarse de eliminar a la pareja de esposos. Al día siguiente un grupo de amigos se dirige a una granja propiedad de la familia de esta chica llamada Chris, donde al igual que las anteriores películas, un loco aparece para advertirles de que ese lago está maldito. Ya en el lugar nuestros protas se instalan y tratan de relajarse un poco, aunque nunca falte el tipo que hace bromas pesadas para llamar la atención. El mismo que horas más tarde saliendo del supermercado, accidentalmente tumba las motocicletas de una pandilla local, quienes por supuesto juran cobrar venganza, empezando por robar la gasolina de todos sus vehículos y exparcirla por todo el granero para después prenderle fuego, sin percatarse de que Jason se encontraba muy cerca, y como es de esperar, se encarga de acabar con todos ellos uno a uno. Horas más tarde, Shelly le declara sus sentimientos a Vera, pero como ella lo rechaza, Shelly planea hacerle una de sus bromas pesadas. Mientras que por otro lado, Chris le cuenta a su novio Rick que hace dos años en esa misma granja, ella se encontró en medio del bosque con un misterioso sujeto deforme, el cual obviamente era Jason, del cual pudo escapar milagrosamente. Regresando con Vera, ella es víctima de una de las bromas pesadas de Shelly, quien por cierto llevaba puesta la máscara legendaria de Jason que todos conocemos. Ella enfurecida le reclama por ser tan inmaduro, ya que esa es la razón por la cual las mujeres no lo toman en serio, ocasionando que el pobre de Shelly se dirija al granero muy avergonzado, sin imaginar el trágico final que le espera. Luego de esto, Jason aparece con su icónica máscara de hockey para encargarse de eliminar a Bella utilizando un arpón, y cuando se dispone a retirarse del lugar, escucha los gemidos de Andy y Debbie, quienes se encontraban haciendo sus cositas, así que de inmediato ingresa a la habitación, filetea a Andy con su machete, para luego hacer lo mismo con la pobre de Debbie. Minutos más tarde, Jason se encarga de cortar la energía eléctrica de toda la cabaña, y cuando Chuck se dirige a revisar la caja de los fusibles, Jason aparece para arrojarlo contra el tablero eléctrico, ocasionando su trágico final. Mientras tanto, Shelly al escuchar los gritos de dolor, empieza a pedir ayuda, aunque lo único que encuentra son los cuerpos inertes de varios de sus compañeros, y cuando intenta escapar de la cabaña, Jason aparece para traspasarle su cuerpo con un fierro caliente. Por otro lado, Chris y Rick regresan a la cabaña luego de un pequeño paseo, donde al percatarse de que sus demás compañeros no estaban en la cabaña, la pareja se separa para tratar de encontrarlos, siendo Rick el primero en morir a manos de Jason. Chris por su parte encuentra rastros de sangre en la bañera, a uno de los delincuentes colgados de un árbol, y al mismísimo Jason frente a frente, quien empieza a perseguirla sujetando su hacha, y como ahora se encuentra acorralada en una de las habitaciones, Chris toma un poco de valor y saca un cuchillo del cuerpo de Debbie, y con un poco de suerte logra herir a Jason en la pierna, momento que es aprovechado para escapar lanzándose por la ventana, así que de inmediato se dirige a la camioneta para intentar retirarse del lugar, aunque para su mala suerte la gasolina se termina y una de las llantas se atasca en los tablones del puente, ocasionando que Jason logre alcanzarla e intente acabar con ella. Aunque por el poder del guión, Chris consigue soltarse e ir a esconderse rápidamente al granero, donde le mete tremendo golpe en la cabeza, oportunidad en la que le coloca una cuerda alrededor del cuello y lo lanza por la ventana, creyendo haber acabado con él. Ya un poco más calmada, Chris se dispone a salir del granero, pero como es de esperar, Jason aún seguía con vida, aunque lo curioso aquí es que aparece uno de los pandilleros para tratar de detener a Jason, lo cual se le hace imposible y este se encarga de acabar con él, momento en el cual Chris coge una de las hachas y le filetea la cabeza sin piedad, dejándolo tirado en el piso. Más tarde Chris muy cansada por todo lo sucedido, decide pasar la noche en uno de los botes, sin imaginar que a la mañana siguiente volvería a ver el rostro deforme de Jason, pero eso no es todo, ya que al intentar escapar, del agua sale el cuerpo descompuesto de Pamela Borges, la madre de Jason, aunque esto solo es una alucinación que Chris estaba teniendo minutos antes de ser llevada en una patrulla policial, y como escena final podemos ver en el granero el cuerpo inmóvil de Jason, con el hacha aún clavada en la frente, terminando así con esta tercera película. Ahora continuamos con viernes 13, el capítulo final, luego de los hechos ocurridos recientemente. Aquí la policía limpia toda la granja y se llevan el cuerpo de Jason a la morgue, creyendo que este estaba muerto, y cuando los forenses se disponen a hacer sus cositas cerca del cadáver, Jason despierta y se encarga de acabar con ellos salvajemente. Al día siguiente conocemos a una familia que vive cerca del lago conformada por Trish, su madre y su hermano pequeño llamado Tommy, el cual por cierto fabrica máscaras caseras muy reales. Mientras que por otro lado, un grupo de adolescentes conducen hasta el lago Crystal Lake para pasar un fin de semana, encontrando en el camino la lápida de Pamela Borges y a una chica que les pide un aventón, pero como no hay espacio en el auto simplemente pasan de largo, y a los pocos minutos Jason aparece para encargarse de filetearla. Más tarde los jóvenes se topan con la familia que ya conocemos, los cuales resultan ser vecinos suyos, y bueno así las horas pasan, los jóvenes se relajan, el pequeño Tommy espía por la ventana, y todo luce marchar relativamente normal. Al día siguiente nuestros protas se topan con dos hermanas gemelas, las cuales curiosamente también se dirigen a conocer el lago Crystal Lake, razón por la cual se terminan uniendo al grupo y todos juntos la pasan felices y contentos nadando en el lago. Mientras que por otro lado el auto de Trish se malogra mitad del camino, en ese momento un tipo llamado Rob aparece para brindar su ayuda a los hermanos, quienes como agradecimiento lo llevan hasta su casa para brindarle algo de comida, aunque lo super raro aquí es que Rob pregunta si es que cerca del lago hay jóvenes, ya que supuestamente se encuentra cazando osos. Ya en la casa Tommy le muestra algunos de sus trabajos, los cuales por cierto estaban muy bien hechos, y bueno luego de esto Trish lo acompaña hasta la entrada y le dice que puede regresar cuando quiera. Mientras que por otro lado en la casa vecina, todos los jóvenes se empiezan a bailar y a divertirse juntos, aunque Sam se encuentra algo celosa ya que una de las gemelas estaba coqueteando con el chico que le gusta, razón por la cual decide salir de la casa e ir al lago a nadar un poco, pero como es de esperar, Jason aparece y se encarga de mandarla a una mejor vida. Regresando a la casa, Paul se siente mal por dejar sola a su amiga Sam, así que sale al bosque de inmediato para ir tras ella, solo para terminar fileteado a manos de Jason, cuyos gritos son escuchados por Rob ya que se encontraba acampando muy cerca del lugar. Mientras tanto una de las gemelas desea regresar a casa ya que se encontraba aburrida, y como su hermana la estaba pasando muy bien, decide ir por su propia cuenta, pero antes de subir a su bicicleta, Jason aparece y la convierte en una brocheta humana. Por otro lado la señora Harviss llega a la casa y se percata de que alguien cortó la energía eléctrica, y cuando se dispone a buscar a sus hijos y a su perro Gordon, Jason aparece y la manda una mejor vida. En ese momento Trish y su hermano empiezan a buscar a su madre, y al ver que esta no se encuentra por ningún lado, ella decide salir a buscarla por el bosque, encontrándose con la carpa de Rob. Este la revela de que es hermano de Sandra, una de las víctimas de Jason que murió en la segunda película, y la razón del por qué se encuentra en ese lugar, es que sabe que Jason aún sigue con vida, y ahora intenta cobrar venganza, aunque por el momento preocupados por la seguridad de Tommy, deciden regresar a la casa. Mientras tanto en la casa de al lado, luego de hacer sus cositas, Billy es fileteado sin piedad por Jason, mientras que la otra gemela es lanzada salvajemente por la ventana. El siguiente en la lista es Ted, quien se encontraba algo ebrio viendo películas antiguas más 18, mientras que por otro lado, Doug y Sara terminaban de hacer el amor en el baño, y cuando ella se retira de la habitación, Jason aparece para estamparle la cabeza contra la pared. En ese momento Sara al escuchar los gritos de su novio, regresa rápidamente a la habitación, solo para encontrar su cuerpo inerte en la puerta de la ducha, y aunque intenta salir de la casa, Jason se encarga de mandarla a una mejor vida. Regresando con Rob y Trish, ellos dejan al pequeño Tommy a salvo y se dirigen a la casa vecina para ver qué es lo que estaba pasando, y como es de esperar, terminan encontrando los cuerpos sin vida de todos los jóvenes. Aquí Rob toma la fatal decisión de buscar a Jason en el sótano, y como es de esperar, el deforme asesino aparece y se encarga de eliminarlo rápidamente. Ocasión en la que Gordon y Trish tratan de salir lo antes posible de esa casa, y aunque ella intenta asegurar sus puertas y ventanas, Jason hace su entrada épica y toma de rehén al pequeño Tommy. Aunque rápidamente su hermana logra herirlo en el cuello, consiguiendo escapar y esconderse en una de las habitaciones, pero como es de esperar, Jason aparece nuevamente para empezar a perseguirla por toda la casa. Minutos que son aprovechados por Tommy para cambiar de look y tomar la apariencia que Jason tenía cuando era niño, con lo cual consigue distraerlo por algunos segundos. En ese momento Trish trata de acabar con él, pero lo único que consigue es quitarle la máscara y dejarnos ver su rostro deforme. Y como Trish queda en shock por todo esto, Tommy sujeta el machete y se encarga personalmente de filetear a Jason. Aunque al ver que este aún seguía con vida, el pequeño continúa golpeando su cuerpo varias veces, mientras su hermana le grita que se detenga. Al día siguiente llega el hospital, Tommy va a visitar a su hermana, aunque lo raro aquí es que después del abrazo, el pequeño se queda viendo fijamente la cámara, terminando así con esta cuarta película. La historia continúa con viernes 13, un nuevo comienzo, varios años después de la muerte de Jason Borges. Aquí podemos ver cómo el pequeño Tommy visita su tumba por alguna extraña razón, hasta que de pronto es interrumpido por dos tipos que empiezan a remover su tumba en medio de la lluvia, solo para encontrar su cuerpo lleno de gusanos. Pero en ese momento Jason revive y se encarga de acabar con ellos rápidamente. Y cuando estaba a punto de hacer lo mismo con el pequeño Tommy, este despierta ya que todo era un sueño. Aquí nos enteramos que desde la muerte de Jason, Tommy viene siendo atormentado por estas horribles pesadillas, razón por la cual ha sido internado en numerosos hospitales psiquiátricos. Y el último lugar al que ha sido trasladado es un campamento para adolescentes huérfanos, rebeldes y con problemas mentales, administrado por el doctor Matthew y su asistente Pam Roberts. Aunque últimamente han tenido problemas con los vecinos, especialmente con esta mujer llamada Ethel, ya que algunos de los jóvenes ingresan a sus propiedades sin permiso e incluso realizan cosas indecentes, razón por la cual Matthew prohíbe al grupo salir del campamento. Al día siguiente un gordito que también tiene problemas mentales, se dispone a ayudar a todos sus demás compañeros, aunque lo único que hace es arruinarlo todo, hasta que de pronto se topa con un joven llamado Victor, quien no aguanta más sus estupideces y se encarga de acabar con él utilizando su hacha, razón por la cual lo ponen bajo arresto. Horas más tarde por la noche, dos jóvenes se quedan varados en medio de la carretera e intentan arreglar su vehículo rápidamente, hasta que de pronto un misterioso sujeto aparece y se encarga de acabar con ellos. Al siguiente día Tommy sigue teniendo horribles pesadillas con Jason, lo cual hace que se vuelva más violento y no aguante bromas. Y mientras la policía investiga las muertes ocurridas recientemente, el misterioso asesino se encarga de eliminar a muchas más personas, como a esta linda mesera y a su novio, también a otra pareja de enamorados que pasaban por el lugar e incluso a la señora Ethel de la casa vecina y a su hijo Junior. Por otro lado Pamela preocupada por la ausencia de sus alumnos, se dispone a buscarlos por el bosque, sin imaginar que el asesino ingresaría al campamento para empezar a filetearlos a todos, iniciando por este chico tartamudo, la chica gótica del grupo y su mejor amiga. En ese momento el pequeño Reggie despierta a medianoche solo para encontrar los tres cuerpos inertes en la habitación de Tommy y cuando intentan salir de ese lugar, aparentemente Jason aparece para intentar eliminarlos y aunque tratan de escapar por el bosque, solo encuentran más cuerpos regados por el lugar, como el de un policía, el cuerpo del Dr. Matthew e incluso el cuerpo del abuelo de Reggie. En ese momento Jason vuelve a aparecer y trata de acabar con Pam, pero justo en ese momento el pequeño Reggie logra golpearlo utilizando un tractor, aunque obviamente esto no es suficiente y Jason los persigue hasta el granero. De pronto Tommy aparece y se encuentra frente a frente con su más grande miedo, el cual logra superar empujándolo desde lo alto y haciendo que caiga encima de unas púas metálicas. Pero la sorpresa aquí es que este Jason era nada más que un impostor haciéndose pasar por él, ya que en realidad este hombre era el padre del gordito que mataron al inicio y lo único que estaba haciendo es vengar la muerte de su hijo. Y bueno, para finalizar con esta quinta película, podemos ver que Tommy luego de tantas pesadillas y vivencias con Jason Borges, al parecer ahora es él quien se cree el nuevo asesino, terminando así con esta película. La historia continúa con Viernes 13 parte 6. Tiempo después de los hechos ocurridos en la película anterior, Tommy Harviss ha sido liberado de un hospital psiquiátrico y a pesar que todavía sigue sufriendo alucinaciones del asesino Jason Borges, a quien por cierto aniquiló años atrás, ahora regresa nuevamente al lago cristal, acompañado de su amigo Allen para enfrentar sus miedos, es decir desenterrar su ataúd e incinerar personalmente el cuerpo de Jason y poner fin de una vez por todas a sus pesadillas. Aquí Tommy al ver el cuerpo putrefacto recuerda los momentos de su último encuentro con Jason, lo cual ocasiona que empiece a empalar su cuerpo con una barra metálica, pero para su mala suerte en ese momento, dos rayos golpean el cuerpo, provocando que Jason Borges regrese a la vida, esta vez convertido en un asesino zombie inmortal, quien de inmediato se encarga de eliminar al pobre de Allen. Enseguida se coloca la máscara de hockey que Tommy había traído, para luego ir detrás de él y encargarse de eliminarlo. Mientras tanto Tommy llega a la oficina del alguacil para pedir ayuda, pero como estos saben que estuvo en un hospital psiquiátrico, no le toman importancia y terminan poniéndolo bajo arresto. Por otro lado, dos nuevos consejeros del lago Crystal Lake se pierden camino al campamento, y como es de esperar, Jason aparece y se encarga de acabar con ellos salvajemente. A la mañana siguiente Megan, la hija del alguacil Garris, llega a la estación junto a sus amigos para informar la desaparición de los dos consejeros, y a pesar de que Tommy les advierte sobre Jason, ellos no le toman importancia y creen que solo se trata de simples leyendas urbanas. Más tarde vemos a un grupo de ejecutivos que se encontraban practicando un juego de guerra para relajarse, y como Jason se encontraba por ese mismo lugar, empieza a eliminarlos uno a uno. A este tipo le estampa la cara contra un árbol, también hace una kill triple, y al último le filetea todo su cuerpo. Los siguientes en la lista son el anciano ebrio que cuida el cementerio, y una pareja que tenía una cita romántica cerca del lugar. Mientras que por otro lado en el campamento, todos los niños que habían llegado recientemente de vacaciones, se encontraban descansando plácidamente, momento en el que Kurt aprovecha para salir en el auto y hacer sus cositas con su novia, y como es de esperar, a Jason no le gustan estas cosas y se encarga de eliminarlos rápidamente sin piedad. Por otro lado los hombres del alguacil le informan sobre los cuerpos encontrados en el bosque, lo cual hace creer que Tommy es el responsable de esto, ya que está completamente loco y obsesionado con Jason, aunque como Megan está enamorada de él, decide brindarle su ayuda ya que su padre lo anda buscando para arrestarlo. Y mientras todo esto pasaba, Jason se dirige al campamento para matar a sus ocupantes, empezando por una de las consejeras llamada Sissy. Regresando con Tommy y Megan, ellos son detenidos y llevados a la oficina del alguacil, donde se informa de que hubo otro asesinato alrededor de las 8 de la noche, y a pesar de que Megan menciona que Tommy estuvo con él a esa hora, Garris no le cree y lo pone bajo arresto. Simultáneamente en el campamento, Jason se encarga de eliminar a otra de las consejeras llamada Paula, aunque a pesar de todo notamos que este asesino tiene su lado bondadoso, ya que no hace daño a los niños. Por otro lado, Tommy y Megan logran escapar de la oficina y se dirigen al campamento para tratar de detener a Jason, ya que creen que la única forma de acabar con él es ahogándolo nuevamente en el lago cristal. Mientras tanto, Garris y sus hombres llegan hasta el campamento para asegurarse de que todo se encuentre en orden, ocasionando que Jason empiece a cazarlos uno a uno. Aunque lo curioso aquí es que a pesar de los impactos de bala, el cuerpo de Jason no sufre ningún daño e incluso puede soportar disparos directo a la cabeza. Y mientras este se divertía cazando a sus presas, Tommy prepara una de sus trampas con el fin de mandar a Jason a lo profundo del lago, pero justo en ese momento el asesino aparece y trata de acabar con la pobre de Megan. Aunque al ver que su verdadero rival está en medio del agua, se dispone ir tras él. Aquí ambos empiezan a forcejear por un buen rato, pero a las finales Tommy coloca la cadena alrededor del cuello de Jason y lo termina mandando al fondo del lago cristal. Y cuando todo parecía haber terminado, podemos ver que Jason aún seguía con vida, esperando otra oportunidad para cobrar venganza. Ahora continuamos con viernes 13 parte 7, una nueva sangre. Mientras Jason sigue en lo profundo del agua, conocemos a una pequeña niña llamada Tina, la cual escucha como su padre golpea constantemente a su madre, así que por esta razón escapa en un bote por el lago cristal. Y cuando su padre trata de detenerla, ella usando sus poderes psíquicos accidentalmente consigue destruir el muelle y provocar que su padre muera ahogado. Años más tarde, una Tina ahora adolescente todavía lucha para olvidar los recuerdos de su pasado, razón por la cual su madre la lleva a la misma residencia cerca del lago cristal, como parte de su tratamiento con su psiquiatra el Dr. Crew. Aunque al parecer esto solo empeora su situación, ya que horas más tarde se acerca al lago y empieza a llorar recordando a su padre, y utilizando sus poderes psíquicos trata de regresarlo a la vida. Pero lo único que consigue es que Jason despierte de su largo sueño con una apariencia más aterradora. Y como es de esperar, empieza a eliminar a todas las personas que se encuentre en el camino, empezando por esta pareja de enamorados que camina tranquilamente por el bosque. Tina por su parte acude a la casa vecina para relajarse un poco en el cumpleaños de un chico llamado Michael, aunque lo curioso aquí es que puede ver el trágico final de las demás personas. Por ejemplo, cuando se encuentra con Michael, tiene una visión donde Jason se encarga de acabar con él, algo así como predecir el futuro. Aunque por el momento cree que solo son productos de su imaginación, mientras que por otro lado, Jason seguía eliminando a más personas, como a esta pareja que acampaban cerca del lago cristal. Al día siguiente, Tina empieza un romance con uno de los chicos llamado Eddie, a quien le cuenta sobre la muerte de su padre en ese mismo lugar. Además le dice que tenga mucho cuidado, ya que tiene visiones con varios de sus amigos muertos. Más tarde, dos de los chicos de la casa vecina se dirigen al lago cristal para nadar un poco, sin imaginar que Jason aparecería entre los árboles para mandarlos a una mejor vida. Y bueno, así Jason va acabando con todos uno a uno, incluidos la madre de Tina y su psiquiatra el Dr. Crew. Y a las finales ella se encuentra cara a cara contra Jason, dando inicio a la pelea final. Luego de un arduo enfrentamiento y hacer explotar el cuerpo de Jason, Tina y Eddie creen haber a acabado con el asesino, pero como es de esperar, Jason regresa para eliminar a sus víctimas, por lo que Tina usando la poca energía que le queda, mágicamente consigue revivir el cuerpo de su padre, quien logra llevarse el cuerpo de Jason nuevamente al fondo del agua. Al día siguiente luego de la masacre, al parecer todo ha terminado, Tina y su novio siguen con vida y la máscara es encontrada partida en dos. La historia continúa con viernes 13 parte 8, Jason toma Manhattan, un año después de lo ocurrido en la anterior película. Aquí podemos ver un yate navegando de lo más normal por el lago cristal, donde dos jóvenes se disponen a hacer el frutifantástico, y para detener el yate lanzan un ancla a lo profundo del agua, pero para su mala suerte, esta termina chocando con unos cables de electricidad, los cuales dan vida nuevamente a Jason Borges. Así que de inmediato este zombie asesino inmortal sube rápidamente al yate, se coloca una máscara de hockey que encuentra en su camino, para luego eliminar sin piedad a la pareja de jóvenes. Y como el yate queda a la deriva, Jason se infiltra en un barco de estudiantes que se dirigen de excursión a Nueva York. Aquí todos se divierten, ríen, bailan y festejan juntos, pero todo esto terminaría cuando Jason empiece a eliminar uno a uno a todos ellos, empezando con esta chica rockera, un chico en el sauna, otra fémina en una bañera, el asistente de la embarcación, el capitán del barco y muchos más. A las finales Jason termina lanzando uno de los cuerpos encima de los controles del barco, causando que toda la embarcación se incendie, para luego hundirse en el agua. Aunque con un poco de suerte, algunos de ellos logran ponerse a salvo en un bote salvavidas, mientras Jason los observa desde lejos. Dos noches después del naufragio, los sobrevivientes consiguen llegar sanos y salvos a Manhattan, sin percatarse de que Jason también había logrado salir con vida. En ese momento el grupo son asaltados por dos delincuentes, quienes les roban sus pertenencias y se llevan a la pobre de Rennie, pero cuando creían que se habían salido con las suyas, Jason aparece y se encarga de eliminar a estas dos escorias de la sociedad. Por otro lado el boxeador Julius trata de pedir ayuda a través de un teléfono público, pero justo en ese momento Jason aparece y lo persigue hasta el techo de un edificio, y aunque Julius hace una demostración de sus dotes en el boxeo, a las finales se termina cansando y Jason le vuela la cabeza. Mientras tanto la policía llega al lugar y trata de ayudar a los sobrevivientes, pero en ese momento el asesino zombie inmortal aparece para eliminarlo rápidamente, y cuando los demás intentan escapar en la patrulla policial, Rennie empieza a tener visiones con la versión pequeña de Jason, provocando que el auto impacte y termina explotando con una de las maestras ahí adentro. En ese momento Jason aparece para eliminar al tío Charlie, ahogándolo en un cilindro lleno de agua con residuos tóxicos, para luego ir detrás de la pareja, quienes tratan de huir escondiéndose por el metro de la ciudad, dando lugar a una de las escenas más épicas de toda la saga. Luego de esto, Jason persigue a la pareja hasta un restaurante de comida rápida, y aunque el dueño trata de sacarlos de su negocio, Jason lo manda a volar por los aires. Por otro lado, Rennie y su novio como última opción, deciden esconderse en las alcantarillas de Nueva York, donde obviamente el asesino también ingresa. Aquí un trabajador les informa de que el lugar es peligroso, ya que a medianoche todas las alcantarillas se llenan de aguas residuales, y cuando los tres intentan salir de ese lugar, Jason aparece para mandar a dormir al pobre trabajador, y de igual manera planea hacer lo mismo con Sean, aunque para su buena suerte, Rennie logra neutralizar al asesino, lanzándole ácido muriático en toda la cara, y justo en ese momento las alcantarillas se llenan por completo, dejando al asesino zombie de forma inmortal, tirado inconsciente en el piso, terminando así de una vez por todas con Jason Borges, o al menos eso parece. Iniciamos la película viendo a una chica llamada Elizabeth llegando a una cabaña cerca del lago Crystal Lake, donde por el momento todo luce relativamente normal, e incluso trata de relajarse tomando una ducha, hasta que de pronto las luces se apagan, y cuando acude a ver qué es lo que había ocurrido, de pronto Jason Borges aparece detrás de ella intentando matarla, aunque lo curioso aquí es que en vez de huir en su auto, decide correr por el bosque, mientras este zombie deforme la persigue, sin imaginar que minutos después, sería acorralado por varios agentes del FBI, quienes de inmediato se encargan de acabar con él de una vez por todas, pero lo realmente turbio es que su corazón aún sigue latiendo. Luego de esto podemos ver que los restos de Jason Borges son trasladados a la morgue de la ciudad, donde el forense al momento de realizar la autopsia, se lleva a la sorpresa de que el corazón de Jason sigue latiendo, el cual extrañamente consigue hipnotizarlo y hace que el doctor se lo coma, logrando así poseer el cuerpo con el espíritu del asesino y acabar con varias de sus víctimas. Mientras tanto aparece un reportero teniendo una conversación con un cazarrecompensas, quien le dice que Jason sigue con vida y que tiene la facilidad de pasar de cuerpo en cuerpo, y que solo él sabe cómo acabar con este zombie deforme, pero su única condición es que le tienen que pagar medio millón de dólares, así que el periodista viendo el crimen que se cometió en la morgue de Crystal Lake, ofrece pagar el medio millón de dólares, siempre y cuando el cazarrecompensas demuestre que Jason sigue con vida y acabe con él de una vez por todas. A continuación vemos que el cazarrecompensas Duke se encuentra en un restaurante, donde le pide ayuda a una mesera para acabar con Jason, ya que este vendrá a asesinarla a ella y a su hija. Pero el sheriff de la zona al ver esto lo termina sacando ya que estaba incomodando a Diana, luego ella se acerca para hablar con el ex enamorado de su hija, para decirle que vaya a su casa a las 11 para que puedan hablar. Posteriormente vemos al chico dirigirse a la casa de Diana como habían acordado, pero en el camino se encuentra con tres adolescentes que querían ir al campamento Crystal Lake, ya que estaban convencidos de que Jason ya estaba muerto. Minutos después al llegar al lugar, la pareja de adolescentes entran en una carpa para hacer sus cositas, mientras que la otra chica se dirige a hacer sus necesidades, pero en ese momento aparece el doctor poseído por Jason, quien de inmediato se encarga de acabar con ella y con la pareja de pervertidos. Mientras tanto Diana cuando sale del restaurante es asustada por el sheriff local, y cuando este estaba por regresar junto a su esposa, Jason aparece y termina con ella rápidamente, para luego llevar al policía a una casa y terminar por poseerlo. Por otro lado Diana recibe la llamada de su hija, quien llevaba a su bebé en brazos, quien le dice que tiene un nuevo novio y que se lo presentará el fin de semana, pero en ese momento el sheriff poseído aparece detrás de ella para intentar matarla. En ese instante llega Steven y al ver la situación intenta salvar a Diana, pero lastimosamente Jason consigue herirla gravemente, por lo que de inmediato Steven ataca al sheriff haciendo que caiga por la ventana, y al regresar a auxiliar a Diana, ella solo le pide que salve a su hija. A los pocos segundos llega un policía de la zona y piensa que el asesino fue él. No creerá que yo lo hice. Más tarde Jessica llega a la casa de su madre donde se encuentra con Vicky amiga de Diana, quien le pregunta por Steven, pero ella le dice que está en la comisaría ya que es el principal sospechoso. Ya en la comisaría Jessica le pide a Vicky que cuide a su hija mientras llena unos documentos, y cuando Steven llega a la carceleta se da cuenta que el cazarrecompensas Duke estaba al lado suyo. Duke le revela que Jason tiene parientes y que los únicos que pueden matarlo son ellos, apuñalando su corazón, ya que si no logran matar al zombie, este puede poseer a Jessica, pues necesita el cuerpo de sus descendientes para poder sobrevivir. Los del FBI destruyeron el cuerpo de Jason, ahora necesita uno nuevo. Jason tenía una hermana, la mamá de tu novia Diana. Dile a Jessica sobre su origen y ve a la casa Burgis por las pruebas. Y Steven al ver que Jessica corre un gran peligro, llama al policía Randy con la excusa de que su mano está rota y así poder salir de la carceleta. Luego de esto vemos llegar a Vicky al restaurante con la bebé entre sus brazos, donde la dueña del local le reclama ya que ese lugar no era una guardería. Después de eso se entera por una llamada que Steven había escapado de la carceleta y al escuchar esto, la dueña acepta que la bebé se quede en el restaurante, por lo que Vicky se dirige al almacén y la deja en una caja, ya que era su turno de trabajo. Después de esto, Steven va a la casa abandonada de la familia Burgis para conseguir las pruebas y mientras revisa la casa, escucha que de repente alguien ingresa, por lo que muy asustado se esconde rápidamente en un armario, pero para su mala suerte el piso se rompe y queda atrapado, aunque curiosamente el que había entrado a la casa era el nuevo novio de Jessica, el reportero, quien minutos después recibe una llamada de su programa donde les comenta que su rating subirá hasta las nubes, ya que había robado el cuerpo de Diana de la morgue y lo escondió en el armario de la casa Burgis. De pronto Jason llega al lugar y logra poseer su cuerpo, aunque lo curioso aquí es que el sheriff ya estando consciente empieza a derretirse. Minutos más tarde Jessica ya en su casa trata de relajarse tomando un baño, hasta que de pronto las luces se apagan de repente, enseguida se dirige a su auto a sacar una linterna, pero al darse la vuelta se termina encontrando con Robert poseído por Jason, quien de inmediato intenta poseerla para que pueda recuperar su cuerpo, pero justo en ese momento llega Steven dándole un golpe para luego huir con Jessica. En el camino Jessica le pide que se detenga ya que no confía en él y aunque Steven trata de explicar lo que estaba pasando, ella lo lanza del vehículo para luego ir a la comisaría a informar lo sucedido. Luego de esto, Randy llega al lugar donde se encontraba Steven, teniendo ambos un pequeño enfrentamiento, ya que éste se negaba en acompañarlo a la comisaría, aunque esto cambiaría al escuchar que Jessica se encuentre en ese lugar. En ese momento Jason poseyendo el cuerpo de Robert llega a la comisaría con el fin de poseer a Jessica y cuando estaba a punto de cambiar de cuerpo, Steven logra liberarse del oficial para luego llenar de plomo a Jason dejándolo inconsciente. Después de esto Jessica y Steven llegan al local donde se encontraba la bebé y para empeorar las cosas, Jason aparece para encargarse de eliminarlos a todos. Mientras tanto Steven y Jessica se dirigen al almacén, pero se dan cuenta de que el bebé no se encontraba y solo hay una nota donde Duke dice que la tiene en la casa de los Borges y si quiere verla tiene que ir sola. Enseguida Robert encuentra a Jessica y trata de apoderarse de su cuerpo, pero en ese momento Vicky la ayuda disparándole varias veces, pero lastimosamente Robert termina por asesinarla. Por otro lado Jessica llega a la casa para rescatar a su hija, donde al llegar le dice a Duke que todo ha terminado, pero este responde que Jason no está muerto y podría ser cualquier persona, así que rápidamente le entrega una daga la cual se hace más grande en sus manos. Más tarde aparece el oficial Randy examinando el local donde ocurrió la masacre y Jason al notar esto termina por poseer su cuerpo. Regresando con Jessica, ella escucha llegar un auto a la casa y como Duke le había dicho que no confía en nadie y que asesine a todo aquel que ingrese, cuando el oficial intenta quitarle la daga, esta se encarga de acabar con él, pero luego se da con la sorpresa de que el verdadero asesino era el oficial Randy, el cual intenta recuperar su cuerpo poseyendo a la bebé, pero justo en ese momento Steven aparece y le filetea la cabeza, ocasionando que este bicho raro intente entrar en algún otro cuerpo y como Steven lo lanza al sótano, se termina encontrando con el cuerpo inerte de Diana, logrando recuperar su cuerpo de una vez por todas, para luego encargarse de eliminar al cazarrecompensas Duke y mientras Steven inicia un pequeño enfrentamiento con este zombie asesino, Jessica recupera la daga y consigue acabar con la vida de Jason, cuyo cuerpo es llevado por unas turbias manos que salen de la tierra, pero lo curioso aquí es que inmediatamente después podemos ver las garras de Freddy Krueger llevarse su máscara, terminando así con esta película, esto debido a que es un cameo para la película de Freddy vs Jason, la cual por supuesto también la tendremos en el canal, la historia continúa con Jason X luego de los hechos ocurridos anteriormente, aquí podemos ver a Jason atrapado y encadenado en los laboratorios de Crystal Lake y a los pocos minutos unos militares llegan al laboratorio para trasladar a Jason a otras instalaciones, aunque en el camino se cruzan con la doctora Rowan quien les advierte de que el zombie deforme es muy peligroso y que debe ser criogenizado rápidamente, pero estos no le toman importancia y se dirigen a terminar con su tarea, minutos más tarde al llegar al cuarto se dan con la sorpresa de que Jason no estaba y en su lugar solo se encontraba un guardia asesinado y para empeorar las cosas el zombie deforme aparece detrás de ellos para encargarse de eliminarlos a todos, por otro lado Rowan al encontrarse con todo esto sale corriendo muy asustada dirigiéndose al cuarto de criogenización donde con un poco de suerte logra atrapar a Jason, aunque por un descuido la chica es herida en el estómago y ambos son congelados, años más tarde llega un grupo de científicos para investigar las instalaciones de Crystal Lake donde se dan con la sorpresa de que había dos personas congeladas, luego de esto podemos ver que todos ellos suben a una nave espacial junto a Jason y la doctora, esto debido a que la tierra ahora es un planeta inhabitable e incapaz de sustentar la vida, por lo cual el hombre la abandonó y reconstruyó su civilización en un planeta bautizado como tierra 2, más tarde la tripulación llegan a otra nave mucho más grande así como también consiguen reanimar a la doctora Rowan utilizando nanotecnología, mientras que por otro lado Jason es dado por muerto y su cuerpo es registrado en la morgue para la autopsia, regresando con Rowan ella despierta y desconcertada golpea al profesor quien luego le explica que está bien y que ya no corre ningún peligro ya que habían pasado muchos años y ahora se encuentran en el año 2455 y cuando creían que las cosas estaban bajo control, Jason al darse cuenta de que una pareja de adolescentes estaban teniendo sus cositas empieza a dar signos vitales para luego terminar resucitando y acabar con la vida de este soldado, en ese momento su pareja informa de la situación al resto de los tripulantes quienes de inmediato alistan sus armas para tratar de detener a este zombie deforme asesino inmortal, después de unos minutos el profesor se acerca al sargento Brodsky pidiéndole que no mate a Jason y a cambio le dará 500 mil dólares, por lo que el comandante termina aceptando y con su equipo de soldados comienzan a buscar al asesino, pero como es de esperar Jason empieza a eliminarlos a todos uno a uno, hasta que solo quedaba el comandante Brodsky a quien le atraviesa el estómago y como este aún seguía con vida lo convierte en una brocheta humana, por otro lado el profesor al ver que los soldados no pudieron detener al zombie ordena al piloto llegar lo más rápido posible a Solaris ya que en esa nave se encontraban más soldados, pero en ese momento Jason aparece para matar al piloto provocando que la nave choque contra Solaris, luego de eso el asesino llega a la sala donde se encontraba toda la tripulación, pero ellos escapan rápidamente dejando al profesor con el zombie, quien rápidamente se encarga de acabar con él, y como los demás al ver que la nave auxiliar estaba averiada, deciden arreglar los circuitos para que puedan escapar, mientras tanto Rogan encuentra al comandante Brodsky aún con vida y cuando se preparan para escapar en la última nave disponible, una de las chicas se encierra e intenta escapar ella sola, pero para su mala suerte la nave aún no estaba lista y termina explotando, regresando con Rogan y los demás, ellos son interrumpidos por Jason quien tiene la intención de matarlos a todos, pero sus planes son arruinados por la robot KM quien se encontraba equipada y lista para la pelea, luego de esto el sargento se recupere en una máquina regeneradora y los tripulantes envían una señal de auxilio a la tierra 2, para ser rescatados en menos de 45 minutos, ya que la nave está pronto a explotar, pero en ese momento llega nuevamente Jason, ahora mucho más fuerte, ya que luego que su cuerpo fue destruido, la habitación donde reposaban sus restos era nada más que el laboratorio quirúrgico del principio, donde un cortocircuito reactiva los nanobots y la máquina repara a Jason agarrando metales del laboratorio, y cuando la robot KM intenta detenerlo, esta se da cuenta de que ya no es rival para Jason y la termina derrotando, y mientras esto pasaba, los demás logran escapar justo a tiempo dejando a un sujeto con Jason, quien se sacrifica haciendo explotar la nave, minutos después llegan los refuerzos de tierra 2, donde Rowan y los demás se dirigen a la puerta de salida para entrar en el túnel de extracción y poder abordar la nave de rescate, y como Jason trata de acabar con ellos, el sargento Brodsky se sacrifica para alejar a Jason de la nave, mandándolo hasta un planeta cercano, donde al ingresar a la atmósfera, una pareja en las orillas de un lago, ve la estela del ingreso de Brodsky y Jason, confundiéndola con una estrella fugaz, para luego ver en las aguas del lago la máscara metálica de Jason caer hasta el fondo, terminando de una vez por todas con este asesino zombie inmortal, y también con toda la saga de viernes 13, y bueno gente hasta aquí el vídeo de hoy, espero de corazón les haya gustado, no olviden dejar su like y comentario, y por supuesto escuchar nuestro último tema, el link se los dejo en los comentarios, y sin más que decir mi nombre Red, nos vemos.